Tenemos problemas de la realidad del templo sobre los pies. Los pies son muy bienes. Los han tomado ahí. Los fijadores pegados. Poco a poco la izquierda delante y la derecha delante. Siempre se puede ir. La izquierda delante y la derecha delante. Siempre se puede ir. Comprando con el mera poco a poco. Ahí. Siempre se puede ir. Siempre se puede ir. Para mirar los cortavillosos. Cominar 7. Adiós para todos. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!